Disculpa muchacho por lo que te dejo, un montón de deuda que no has de saldar, la patria arrasada, el país vendido y el pueblo frustrado, listo a terminar. El delfín, con sorna, ofreció seguirlo. Muchos le creyeron y esto sucedió. Se robaron todo hasta la esperanza. Son solo cenizas lo que aquí quedó. Hasta los ministros fueron guerrilleros. Se ufanan de ello. No piden perdón. Y aunque el otro lado tuvo sus macanas, las hizo más grande verba y difusión. Hoy reina el desorden, corrupción y afano. Los travestis quieren ser institución. Y los drogadictos llenan los bolsillos de muchos jerarcas de nuestra nación. Fallamos en todo y esto te dejamos. Y hasta me avergüenza pedirte perdón. Es mucho el balurdo que así te tiramos. Te paso la aposta. Coraje. Coraje y acción.